Vamos con el hermano del foco, con Rodrigo Márquez, que resulta que hace un video en donde, pues, ahora sí que, póngonos tres minutitos, Robertito, por favor, en donde habla, pues, de que ya por favor dejen en paz a él, a su familia, que no aprueba los actos de su hermano, pero que realmente esto lo lleva a una depresión muy grande, que a su mamá también, y que en verdad, pues, pide un respeto para él y su familia, y creo que es muy loable. Creo que el que hizo el error fue el hermano, ¿por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué él tiene que pagar los platos rotos? Hay que hacer un poquito más, este, también el abogado, que lo están criticando por defenderlo, es un trabajo, querido público. Aquí chíguense al fofo, a ese sí, todo lo que quiera ponerle a él, pues, yo creo que al hermano, al abogado, a la mamá, pues, ¿qué? Pues, a lo mejor la señora no lo crió bien, pero, pues, yo creo que la señora es suficiente de tener con el malestar, la culpa, el dolor de ver a su hijo en la cárcel. Aquel que tiene que pagar es el fofo. Vamos a ver qué dice. Hola a todos. Bueno, vengo haciendo este video para aclarar varios puntos importantes ante el país entero, que han estado rondando por todos los medios de comunicación, y principalmente, bueno, lo primero es que quiero hablar acerca de mí. Quiero decir que hay una situación que me tiene sumamente triste, que es ver la cantidad de comentarios que me han hecho estos últimos días. Son comentarios que nunca me había tocado escuchar o leer hacia mi persona, hacia mi sexualidad, y me parece también una locura que en pleno siglo XXI lleguen personas a decirme ciertos insultos sobre mi sexualidad que ni siquiera voy a mencionar. Yo decido vivir mi sexualidad abiertamente, y creo que no tengo por qué estar pasando por una situación como esta respecto a ese tema. Incluso de mujeres feministas que también han venido a insultar mi orientación sexual. Yo me siento orgulloso de pertenecer a la comunidad LGBT. No me da pena en lo absoluto. Que a la gente que le guste mi perfil y le guste lo que yo comparto con ustedes es más que bienvenida. Y a la gente que no le guste es más que bienvenida igual a retirarse de aquí. Yo sé que al tú entrar a este mundo de las redes sociales, cuando uno entra a este medio, a este mundo, entra con muchas cosas. Y una de esas cosas es que no podemos evitar lo que la gente opine de nosotros, lo que la gente diga, que la gente nos vea, que la gente sepa de nosotros, que sepa mis movimientos. Eso yo lo sé. Y al momento de yo entrar en este mundo, acepté todas esas cosas. Pero como esto ya llegó a un extremo, por así decirlo, un circo mediático, sí me veo en la necesidad de venir a defender mi persona. Y yo tengo todo el derecho del mundo en venir a hablar por mí, a abogar por mí y defenderme. Bueno, igual quiero aclarar que la educación que yo he tenido por parte de mis padres ha sido impecable. Por eso me han hecho ser la persona que soy hoy en día, entre otras herramientas, entre otras maneras de crecer. Así como he escuchado faltas de respeto hacia mí, también he escuchado faltas de respeto hacia mi madre. Y sí, me gustaría, por favor, pedir a todo el mundo que dejen de venir a insultar, agredirme a mí y sobre todo agredir a mi familia. Porque no son maneras. Y esto ya se está saliendo del control. Y por eso me veo en la necesidad de hacer esto. Porque la realidad es que aquí está habiendo demasiada experiencia verbal. Muy, muy impresionante y muy grave. Pero sí tengo que poner un alto y tengo que parar lo que está pasando aquí. Yo sé la persona que soy hoy en día. Yo sé todo lo que he hecho para superarme. Yo sé el gran amigo que soy. Y sé la cantidad de gente que tengo a mi alrededor. Y se los juro, incluso la gente que me conoce y mi comunidad sabe el tipo de persona que yo soy, qué he sido y cómo me manejo ante todo. Quiero que dejen de venir a opinar acerca de mí, acerca de cómo soy. Porque la realidad es que la única persona que tiene derecho a opinar acerca de mi vida soy yo mismo. Ok, y bueno, ya una vez aclarado todo esto, ahora quiero hablar de otro tema que es la situación que está pasando con respecto a mi hermano. Y quisiera empezar ofreciendo una disculpa de todo corazón hacia la señora Edith y a toda su familia. Como ya vieron, también hubo una carta de disculpas de mi madre hacia Edith. Lamento mucho que les haya tocado vivir eso. En verdad no tiene justificación alguna. Nadie tendrá por qué pasa. Bueno, pues ahí está el mensaje, querido público. Yo sí creo que no hay que ser tan duros con los familiares. Creo que ellos sabrán si hicieron bien o no bien. Creo que ya lo estarán pagando cívicamente, moralmente, el hecho de ver la consecuencia que hay aquí. Pero creo que si hay un individuo que hace algo malo, contra él váyanse. ¿Por qué contra los demás? ¿Qué ganan? Yo no creo que eso sea loable. Yo no lo veo así. No lo veo correcto porque pues imagínense que de repente yo tengo un hermano que que mate, que robe, que, que y pues me están a mí ya chacando. ¿Pues yo qué? Díganle a él. Oye, nos criaron bajo la misma mamá, el mismo papá. Y pero pues yo no hago esas cosas. A lo mejor yo estoy trabajando, yo estoy haciendo cosas positivas y el otro no. Pues que por qué van a fregando a mis papás o a mí o a mi cuñada o fríganselo a él. Pues yo qué. Entonces, para mi punto de vista, yo creo que no hay que ser tan manchados con los demás. Friéguense al que hizo el daño, porque también estamos suponiendo mucho el decir es que seguramente no lo educó. Es que hay hijos que por más que buena educación que te den, los papás salen deschavetados porque así son. Entonces, pues no sé, se me hace muy, muy injusto, pero bueno, ahí está querido público.